Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. Capaz la voz te resulta familiar, porque Flavia Pitela labura con nosotros hace años en Radio Mitre, en La Nata Sin Filtro. Como comentarista de libros y de cultura en general. Le pedimos a Flavia que hiciera lo siguiente, que buscara en Facebook, en las redes, gente que quisiera contar historias de amor. Suena casi a ciencia ficción, ¿no? Historias de amor de 20 años, 30. Hoy la vas a escuchar a Flavia contando la historia de Elena y de Richard, que hace más de 50 años que están juntos, que tienen 4 hijos y 10 nietos. Y es una historia que sigue y que no terminó mal, al contrario, continúa. ¿Se puede querer a alguien toda la vida? ¿Vos sabés que encontré una historia que sí? Yo pienso que no. A mí ya no me va a dar los años para haber querido a alguien toda la vida. Creo que a muchos de nosotros nos pasa que hemos querido a mucha gente. Pero después encontrar gente que sí, que de alguna manera se quiere toda la vida. Que amanecen juntos al amor. Porque se conocen de muy jóvenes y están 50 años, 53 años, 55 años. 50 años juntos. Juntos. Juntos y enamorados. Que eso me parece que es un más extraño y lo hable o no, no lo sé. Bueno, no, a ver, a todos nos pasó encontrar o ver en restaurantes a parejas comiendo que no se hablan durante una hora, ponele. Sí, están juntos pero no están enamorados. Están juntos pero no están juntos. La idea es que vos a lo largo de este ciclo puedas encontrar o encuentres y nos cuentes historias de amor. ¿Encontraste una? Encontré una que es arquetípica de Migré, creo yo. Porque es la historia de Elena y de Richard. Y es una historia que lleva ya 53 años. ¿Hace 53 años que están juntos? Hace 53 años que están juntos. Se conocieron cuando ella tenía 17 años y él tenía 20. Y se encontraron primero... ¿Qué es la época de la foto esta de...? Las primeras fotos. Esa creo que es la luna de miel en Córdoba. Tuvieron su luna de miel en Córdoba, se subieron a un micro sin un centavo y se fueron a Córdoba. Pero la historia empieza mucho antes. Empieza cuando ella va caminando por su barrio porque trabajaba en una casa que hacían alpargatas. Y el dueño, que era un griego como su padre, le dice, vos no estás para esto. Ella estaba estudiando su bachillerato para ser maestra. Le dice, ¿por qué no venís a casa y le das clases a mis hijos? Entonces ella encara para la casa de este hombre y pasa entre dos señores. Uno de ellos era Richard, que se llama Ricardo, pero desde siempre todos le dicen Richard. Pero era un chico. Él tenía 20 años y estaba entregando un currículum a un vecino que era ingeniero. Y él estudiaba ingeniería, estaba haciendo el ingreso para ingeniería. Y ella pasa entre los dos. Ella no registra eso. Pero a los dos, tres meses, se vuelven a cruzar. Y él la empieza a seguir. Y le dice, señorita, ¿para dónde va? Podemos charlar. ¿Pero se acordaba él de eso? Ellas, él sí. En su tarjeta de 40 años de casados, él dice que cuando ella se saca un pañuelo que tenía en la cabeza la segunda vez que él la ve, él reconoce que era la misma chica del suéter rojo que había pasado por delante de él. El problema grande que tienen es que el padre de ella no acepta la relación y vienen de familias muy diferentes. Pareciera como una cosa medio montescos y capuletos. Y no pueden estar separados. Tienen un gran problema que es que se tienen que ver. Entonces se empiezan a mentir y a mentir. Pero para, para, vamos por partes. ¿Por qué el padre no acepta la relación? Porque él esperaba otro tipo de persona para ella, para empezar, que fuera griego. Había muchos griegos en la zona donde ella vivía. Que fuera trabajador, que fuera un hombre de trabajo duro, no un chico que estudiaba. Un chico bien que estudiaba, o que parecía un chico bien. No le representaba ninguna garantía al padre. Ella tenía una hermana mucho más grande, que ya estaba casada. Una diferencia de 16 años. Un padre muy, muy sobreprotector. Y una madre que no podía activar, digamos, que no podía interferir. Por más que ella en punto estaba de acuerdo con que Elena saliera con Richard. No tenía un problema, pero no tenía voz, no tenía voto la madre. Y entonces lo que sucedía es que todo el barrio se empezó como a... Se empezaron todos a juntar para ayudarle a Elena a verse con Richard. Se complotaron. Se complotaron. Por ejemplo, una señora italiana que vivía en la esquina, hacía la guardia cuando ella decía que iba a buscar un libro. Y en realidad iba a verlo a Richard. ¿En serio hacían eso? Hacían eso. O por ejemplo, había un señor que es muy gracioso en la historia, que era un socio que tenía un nombre muy gracioso, un vasco, Don Modesto. Entonces la hermana de Elena iba a la casa con la excusa de que iba a visitar. Y le decía a Don Modesto, ¿usted puede llevarse a mi papá a tomar un trago a las 5 de la tarde? Venía el padre cuando estaba junto. Entonces Don Modesto venía, se lo llevaba al griego, entraba a Richard, tomaban un café, se iba a Richard. Pero ¿y por qué el pibe este les había caído tan bien a todos que los ayudaban? Yo creo que lo que vieron todos... ¿Cuál era el motivo del complot? El motivo del complot era que ellos estaban muy enamorados y que no había nada malo en esa relación, excepto que el padre no la quería. No la quería al punto que cuando en un momento, por ejemplo, ellos están paseando y viene la italiana y le dice Vení que tu papá está preguntando por vos y se termina acá todo. Y ella vuelve a la casa, el padre la encuentra que está volviendo a la casa y le dice No vas más a trabajar, no vas más a estudiar, vos te quedás encerrada. Era como un capricho enorme de cuidarla, no se sabe muy bien de qué. Y no la dejaba acceder a Richard. ¿Y cuánto tiempo duró ese? Tres años y pico. ¿Tres años? Sí. ¿Estuvieron tres años viéndose a escondidas? A escondidas. Ya al final cuando él va y propone casamiento, va a hacer un asado para toda la familia, trae a su familia. Bueno, ahí ya estaba todo blanqueado. Ahí ya estaba medio como blanqueado y después pasan a vivir con ellos diez años. Guau. ¿Por qué? Porque ellos tenían dos sueldos muy básicos, ella era maestra, trabajaba en el San Fernando, en un hospital. Y él arreglaba máquinas registradoras. Tenían dos sueldos muy magros. Y ella, él venía de una familia que dice que una de las cosas más difíciles que les costó entre los dos fue lograr entender sus culturas. Él venía de una casa en la que nunca había nada para comer, en la que cada uno hacía su vida, eran unos austríacos bastante duros, fríos. El padre sufría problemas con el alcohol. Y ellos eran una familia de griegos, que eran sorba y griego, ¿entendés? Era el opuesto. Richard no estaba acostumbrado a ahorrar, no tenía un concepto de familia armado y Elena muy fuerte tenía eso. Entonces ella dice que entre los dos lograron, yo creo que hay un punto en el que ellos lo que quisieron hacer fue huir de la vida que tenían los dos. De alguna u otra manera construir algo nuevo. Y entonces se empiezan a ahorrar, ahorrar, se hacen su casa, se van a vivir a su casa. Tienen cuatro hijos hoy y diez nietos y un quinto hijo que murió cuando ella tenía 40 años. Murió en su panza con un embarazo ya muy avanzado. Ella dice que lo único que volvió a llenarle la vida fue el nacimiento de su primera nieta, que hoy tiene 24 años. Tienen diez nietos ahora. Tienen diez nietos, entre 23 y 5 o 6 años. Ahora, lo que sucede es que ellos en el medio hacen algo que para mí es maravilloso y en toda la entrevista que yo le hice a Elena, porque ahora te voy a contar, Richard no puede hablar porque sufrió un ACV hace cinco años y es otra historia de amor. Ella fue todo el tiempo contándome cosas que hacía con Richard. Y ahí yo digo que hay algo de la conversión del amor pasional al amor fraternal entre dos personas que conviven tanto tiempo. Que no deja de ser pasional, pero es distinto. Una de las frases que me dijo, y es una señora grande, dijo, nos cansamos de hacer el amor. O sea, había mucho físico, mucha pasión entre los dos. Se nota en las fotos, se nota cuando hablás de ellos, con ellos, con sus hijos. Una pareja que era el centro del baile. Eran muy atractivos y se atraían mucho. O sea, que es una pareja que realmente pasó por una época muy larga de mucha pasión. Y creo yo que eso fue lo que los animó a seguir adelante. Lo que los estuvo después. Porque no se podían separar. Ella decía, siempre teníamos que estar abrazados. La palabra abrazados, en la entrevista que son horas... Aparece todo el tiempo. Todo el tiempo. El abrazo. Que después, bueno, si tenemos tiempo, traje un texto de Bartz que habla del abrazo. Que me parece que es tal cual lo que ellos viven. Pero, ¿qué pasa? Construyen una relación. Por ejemplo, tienen hábitos de pareja. Dejan solos a los niños y a los abuelos y se vuelven a casa a estar solos. Dejan solos a los niños una noche. Sin ningún plan, solo para estar solos. Solo para escuchar música, tomar un vino, hacer el amor y bailar. Pero no lo hacen una vez cada tanto. Lo hacen como ejercicio. Salen a caminar, van al río a caminar. Ella recuerda que cuando él le quiso comprar una bikini, obviamente no lo dejaba el padre usar pantalones. A ella no la dejaba usar bikini. No la dejaba salir, imagínate, vestirse más o menos moderna. Entonces ella guardaba la bikini en la casa de la vecina. Suena tan antiluviana, ¿no la dejaba usar? Claro, pero no es tan lejano. No, claro, no pasó hace tanto. No, y sigue pasando. ¿Que te prohíban usar bikini? Mucho menos intensamente. Pero hay algo en los padres, hay dos cosas en los padres que yo me di cuenta con esta historia que no hacemos bien muchos. Una es explicarle a los hijos por qué si vuelan platos, igual nos vamos a dormir juntos. Porque acá volaban platos. Se peleaban mucho, no es que había... Se peleaban mucho. Sí, discutían, eran muy celosos el uno del otro. Pero se iban a dormir juntos, todas las noches. Y ahí es porque hay pasión. Y no se lo explicamos hacia nuestros hijos. Nuestros hijos nos ven cómo vuelan los platos. Y no entienden que es algo más. Lo entienden en otra parte. De lo que vuelan los platos. Y otra cosa que me parece que es interesante es que esto de construir. Esto de construir. Ellos tenían una rutina de ir a caminar el río en Olivos. Y la siguieron manteniendo hasta que él no pudo caminar más. ¿Ah, sí? Iban todos los días a caminar. Él la llevaba o la traía y tienen aniversarios, y tienen cenas, y tienen regalos. Él le regaló a los 63 años su bicicleta. Porque, por ejemplo, una de las cosas que cuenta Elena es que en su casa no faltaba nada, pero no había ningún lujo. Típica casa de inmigrante. Había mucha búsqueda por el estudio, por la comida, por el bienestar de la casa, pero no ningún lujo. Y cuenta que, como ella era la más pequeña, había mucha devoción por la vida que estaban llevando adelante sus hermanos mayores. Y en un punto, por eso el padre también la quiere retener. Es la única hija que le queda. Pero entonces lo que pasa es que ellos, cuando se va el último hijo que se casa, se encuentran solos. De pronto. O sea, una vida con cuatro hijos. Que mientras algunos todavía vivían ahí, incluso se casaron. Algunos vivieron con ellos hasta que se hicieron su propia casa, que construyó Richard. Siempre había gente en la casa. Deja de haber ruido. Deja de haber ruido. Y ella me dice, no tuvimos el síndrome del nido vacío. Porque lo que hicimos fue empezar a... Fue hermoso lo que me contó. A contarnos secretos. Cosas que no nos habíamos nunca animado a contarnos en uno del otro. Mirá. Vergüenzas. Fantasías. ¿Pero lo hicieron de manera consciente eso o les salió? Nos sentábamos a la tardecita en el parque a tomar mate y charlábamos de nuestra infancia. Mirá. Entonces, en una de esas, ella le cuenta que ella siempre había añorado tener una bicicleta. No sabía andar en bicicleta. Cuenta que un día están todos sus hijos y sus nietos en la puerta de la casa y ella no entiende qué pasó. Y llega el vecino con una bicicleta. Y ella tiene 63 años y tiene su primera bicicleta. Y los dos se escuchan. Hay mucha escucha. ¿Por qué? Porque ella le cuenta lo de la bicicleta y pasa. Después le cuenta otra cosa. Le cuenta cómo quiso internarse en un internado en un hospital para por lo menos poder salir una vez por mes a verlo. Ah, pensó eso cuando les prohibían verse. Claro. Él le cuenta cómo un farmacéutico amigo se lo había querido levantar. Porque era muy atractivo. Era muy atractivo, Richard, de joven. Entonces, hombres y mujeres se sentían a ver por él. Y él le cuenta las veces que tuvo. Y en ese periodo que no se ven durante tantos años o que se ven esporádicamente o complicaciones, hay cartas, hay... Hay mucha carta, tarjeta, recuerdo, presente, sin un mango, no importa, lo que fuera. Hay mucha construcción de la relación. Y eso me llamó mucho la atención porque si bien todos buscamos el amor, me parece que es como la razón por la que estamos en el mundo, básicamente queremos que nos amen y amar, y después todo lo demás es de plástico, no siempre sabemos construir parados en el amor. ¿Hubiera pasado lo mismo si no les hubieran prohibido nada? Eso, vos sabés que es la gran pregunta que yo me hago, es la primera pregunta que me hago. Puse, ¿es causa o consecuencia? Claro. ¿Es causa o consecuencia? Yo creo que en un punto es consecuencia. Ellos se creyeron esta historia. Y la quisieron resguardar de todo mal. Mira, lo pasaron mal muchas veces, lo pasaron muy mal, económicamente, familiarmente, y fueron uno el refugio del otro. ¿Pero lo pasaron mal entre ellos? ¿Se pelearon? Entre ellos se peleaban por celos, se celaban. Solamente. Cuando yo le pregunté, ¿qué cambiaría, Selena? Una de las últimas preguntas, me dijo, no me hubiese peleado tanto. Es marido, ¿no? Porque por otro lado, está como por un lado en paralelo el empecinamiento de verse, o no reducirlo a empecinamiento, querían verse, se querían, y por otro lado el celo que es la inseguridad al verse como nunca. O sea, es la paranoia. Y ya casados y con hijos y celos igual. Mirá. Ella dice que en parte es porque él, sobre todo, era muy atractivo. Entonces, no había forma de que nadie, que todo el mundo se lo acercaba. Ella es muy bonita. Qué hermosa. Los dos eran como modelos, ¿no? Muy atractivos los dos. Hace cinco años él tuvo un ACV. Mirá, aún hoy. Son atractivos. Es una persona, sí, claro. Y él también, él tiene pinta galán. Uy, se parece mucho a Sergio Dennis y ella es fanática de Sergio Dennis. Ay, mirá, tenés razón, tiene una idea, sí, sí. Y él le regaló una vez una tarjeta para que ella fuera a ver a Sergio Dennis. Y fue sola, él la esperó afuera, para que ella pudiera gritar. Se aman, de una forma rara, de una forma que se conocen, se conocen. Es muy interesante escuchar cómo se conocen. Y cuando él tuvo el ACV, quedó inmovilizado mucho tiempo, logró recuperar su movilidad, pero no él habla. Entonces, pasó algo muy extraño. Les entraron a robar, un robo muy violento. Los ataron, les pegaron y les robaron todo. Y ellos habían logrado ahorrar dinero porque después de tantos años de casados, los hijos ya todos casados, los nietos, estaban esperando que naciera el décimo nieto para irse a Europa por primera vez. Ah, mirá. Iban a ir a Grecia y a Austria. Y les robaron todo. Y entonces, aún así quisieron recomponer eso y vivirse igual. Y él a los pocos días tuvo un ACV. ¿Allá? No, acá. Ah, acá. Nunca viajaron. Y dice, tengo los pasaportes sin usar. Mirá. Porque él ya no puede viajar y no quiere salir de la casa. Entonces, transformaron la relación en otra cosa. Ella, por ejemplo, que nunca salía, o sea, ella trabajaba, pero el que hacía las cosas de la casa era él. Las hace ella. Sus hijos vienen a pintar la casa. Ella cocina, le habla, le lee, le canta, le baila. Y él está sentado, apenas pudiendo moverse. Y hay una anécdota muy bella de un cumpleaños de 15, de una de las nietas. Claro, que ellos van y él está sentado y ella no puede bailar. Claro. Entonces, baila un rato con cada uno de sus nietos, con sus hijos. Y entiende que ya ese centro del baile no son ellos. Pero que es hermoso ver cómo el centro del baile son sus hijos y sus nietos. Y cuando están volviendo, una imagen muy poética, los trae un nieto hasta la casa. Y cuando van a entrar, él les dice, esperen un momento. Y entra a la casa y vuelve a salir. Y ellos nunca, no entienden en ese momento por qué él entró, se ha ido al baño, algo muy breve. Y cuando él sale, ellos van entrando, tardan mucho en llegar a la habitación, porque él va caminando con sostenes. Y el nieto les había prendido la luz de la habitación y les había abierto la sábana. Entonces, es una familia que ha logrado a través de ellos dos gestos de amor. No sé en qué momento se mimetizaron, porque los ves y parecen hermanos en algunas fotos. Pero lograron algo maravilloso, que es que transgredieron todas las ideas del amor pasional. En general, uno cuando piensa en el amor pasional, el amor pasional se agota, como dice la novela, como haga para chocolate. Prendes todos los fósforos juntos e incendias todo. Y no queda nada. Ahora, ellos lograron no incendiar todos los fósforos juntos, aunque claramente eran fósforos bien potentes, porque todo lo que ella cuenta, no solamente duraron, sino que fueron intensos en el amor. Cuando él cae frente a la CB, ella lo toma en sus brazos porque estaban solos. Y él dijo, te quiero tanto, mi amor. Fue lo último que dijo antes de caer. O sea, incluso en las palabras, como ella dice, casi se me mueren los brazos. Lo último que nombró fue a ella. ¿Vos sabés que hace muchos años teníamos con un amigo, con Luis Ribú, una teoría sobre la verdad? Que la verdad eran círculos concéntricos, en tanto más amplios, más ciertos. Nosotros aplicábamos esa teoría a la guerra de Malvinas. Bien. Entonces decíamos que en el círculo más chico de la verdad, en el cierto, pero no tan cierto, estaba que, no sé, los ingleses habían tomado 1800, no sé qué. En el un poquito más grande, estaba otro que decía que, bueno, que también había otros tratados que favorecían a Argentina, porque los antecedentes, bla, bla, bla. La diplomacia. En otro, un poco más grande, decía que se había discutido en foros internacionales, algunos tenían razón y otros no. Pero en el más grande de todos estaba Milton Nacimento, cuando dice que pelea en España y Holanda por los derechos del mar y no saben que el mar es de quien lo sabe amar. Era lo más cierto. Cuando vos usás, para dar el ejemplo del paso del tiempo en la relación, el tema de eran hermanos. Y si a lo mejor es que, en tanto el amor, más amplio es, más desinteresado es, menos egoísta es, menos celoso es. Yo creo que en eso ellos lograron crecer. Lo cual no quita que no sea. Sí. Es como que se trasladó a otro lado, a donde la verdad es más grande. Sí. Es más grande que te quiero acá. Claro, ella empezó otra historia de amor. Cuando él cae con la cerveza y dice, para mí empezó otra historia de amor. Lo transforma de nuevo. Creo que en estos tiempos, a mí me costó mucho elegir esta historia, porque me llegaron unas historias fascinantes, mucho más atractivas en cuanto a lo de película. Esto es, por eso empecé diciendo que es de Alberto Migré. Porque todo lo que Elena cuenta es, como dice Alberto Migré, los amantes son melosos, son exagerados y grasas, digamos, cursis. Y decís cosas que cualquiera que te vea después dice, bueno, está bien, sos la rosa de mi vida, no sé. Tómate con calma. Pero cuando uno está enamorado, eso es lo que siente. El tema es que en los tiempos que corren, no sé cuánto soportamos, porque hay una cosa de soporte también. Y hay una cosa de aguante y de, como decías recién, de resignación. Claramente ella ahora está resignando una vida hermosa y activa, una mujer joven, muy activa, llena de amigos y de vida. Y ahora está resignando un montón de cosas por estar con él encerrada en una casa. ¿Pero está resignando o está eligiendo? Hay un punto, yo creo que es de resignación. Y ella me lo dice, bueno, yo no salgo tanto a caminar, no me estoy cuidando. Hay un punto de resignación, pero ¿está mal que uno queriendo salir decida no salir y lo resigne en el buen sentido de la palabra? Pareciera que resignar es sufrir. Y yo no sé hasta dónde sufrir. Yo creo que perdí varias parejas en mi vida por no saber ser muy poco egoísta. Y a lo mejor hubiese logrado otro tipo de relación. A lo mejor me hubiese salido recontra mal igual, salieron. Sí, bueno. No lo sabemos. Pero tal vez ahí hubo un punto de quiebre en el que yo no supe ceder. En el que yo no supe decir, bueno, la felicidad, ¿dónde está la felicidad? No sé, ¿dónde está la felicidad? ¿Le preguntás que a ella si fue feliz? Si lo es. Es muy feliz. Me dijo que lo único que cambiaría es pelear menos y lo único que extraña es bailar con él y hacer el amor. Que fue muy feliz, que es una mujer muy feliz, que está muy agradecida. ¿Y en qué está ese ejemplo de ellos en sus hijos? Son personas apasionadas por lo que hacen, como fueron ellos dos. Han formado familias, supongo que replicando el modelo. No sé qué tanto se lo han preguntado los hijos. Tienen unas nietas, unos nietos muy felices, gente que los quiere mucho. Amigos, círculos de vinculación. Han logrado vincular. Y yo creo que de ahí es de lo que huyeron, de la no vinculación. De la falta de estar vinculados. Porque en definitiva, él huyó de su casa. Y ella también. Después, ella dice, mi padre fue un gran abuelo. De algún modo, todos cuando nos fuimos, escapamos de nuestra casa. Pero aparte es lo lógico. Y replicamos o por lo contrario, tratamos de hacer algo que sea distinto, que sea para nosotros un refugio, o que nos lleve a una vida que nos distancie de eso que vivimos y que no nos hizo felices. Es muy simple lo que hacemos como humanos. Nos enroscamos mucho, pero básicamente lo que hacemos es repetir patrones o salirnos de los patrones para intentar de esa manera ser más felices. A mí me emocionó mucho esta historia, supongo que principalmente porque me recordó mucho la historia de mis padres y porque creo que tiene que ver con una forma de estar en el mundo que ya no es. A ver. Y tienen 70, 75, 80 años. Yo creo que esa franja de gente supo los que siguen juntos y bien, ¿no? Porque también hay juntos que mejor porque no se separan. Pero, por ejemplo, mis padres siguieron juntos y bien, se tiraban con las sillas. Pero mi papá se hacía pis cuando la veía a mi mamá. O sea, era algo que era baboso. Y tenía 75 años y la miraba y parecía que estaba mirando a una quinceañera. No sé, ellos tuvieron el tiempo, por las razones que fueran, porque estaba mal divorciarte, porque te habían inculcado que había que aguantar. Porque también, hablemos, digamos, de alguna vez que te casabas a los 17, 18 años, hace 50 años, no es que te divorciabas fácilmente. No es que te separabas fácilmente. En un momento, Elena me dice, yo creo que él nunca me engañó. Bueno, eligió creer que él nunca la engañó y ojalá así sea. Y ojalá él nunca la haya engañado porque sería muy triste. Pero si él la hubiese engañado, yo no sé qué hubiese pasado. Había muchísima presión social sobre el matrimonio. Ahora hubo aquellas personas que se casaron enamoradas y que lograron transformar ese enamoramiento del principio en una relación fraternal y que se hicieron buena compañía en la vida. ¿Pensás que eso verdaderamente se decide? No sé si se decide. No sé si... no, no sé si se... Bueno, en un punto sí se decide. Porque vos también podés estar anclado en una relación horrible y permanecer ahí y bancarla porque es lo que hay que hacer. O elegir... No, pero bueno, está bien, te lo pregunto al revés. ¿Pensás que se decide a favor? Yo entiendo que se decida en contra. Entiendo que una persona pueda decidir seguir estando bajo las circunstancias que sea. Sí. Ahora, ¿pensás que uno decide voy a estar con esa persona toda la vida y sucede solo por voluntad? No, hay mucho trabajo. Hay mucho de... Esta gente se la pasó charlando entre ellos. O sea, se la pasaron charlando. Se la pasaron preguntándose qué querían, qué sentían, qué les pasaba, qué necesitaban. Y respondiendo a ese pedido y a esa demanda. Se la pasaron haciendo un trabajo de construcción. Insisto con la palabra porque me parece que cuando vos la escuchás a ella, ella habla de los ladrillitos que ponían en la pared de la casa y en realidad está hablando de los ladrillos de la construcción de la relación. No sé hasta qué punto se justifica y a la vez creo que lo que nos pasa a muchos de nosotros es que no lo podemos entender porque no tuvimos relaciones tan extensas. Entonces, por eso digo que es muy generacional. Hay algo que pasa más allá de las relaciones que es que los intereses de las personas cambian. Cambian. Las personas cambian y no cambian de una manera pareja. No. Cambian de una manera despareja. O sea, los intereses muchas veces dejan de coincidir. Sí. ¿Y ahí? Y ahí muchos de nosotros... Besito en la frente, que te vaya bien. Agarra tus bártulos y los míos. Y otros creo que deciden mirar al otro. Porque me parece que cuando cambiamos lo que nos pasa es que nos movemos del lugar. Y entonces el otro también tiene que moverse del lugar para seguir mirándonos. A lo mejor el alma de la gente es la misma aunque los intereses cambien. Los intereses son lo exterior. Sí. Y la persona sigue siendo la misma. Y hay una cuestión, me parece mucho, que en ellos dos funcionó bien y que creo que es esencial en una pareja. Creo que es esencial en una pareja. Suena como si supiera algo de pareja. No importa, pero para mí es esencial. Flavio Vinte, el especialista en pareja. No, 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 no es especialista en pareja. Yo le pedí que venga a contar esto. ¿Qué es la libertad? Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas en todo el país te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre. Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas en todo el país te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre. Macro. Cerca siempre. Me parece que cuando uno se siente libre al lado de otro es mucho más fácil cambiar. Si vos te sentís libre ¿Y qué quiero decir con libre? Que le puedo decir a esa persona mira esto que me gustaba ya no me gusta esto que me daba placer ya no me lo da quiero ir para aquel lado me acompañás esa libertad de explicarse lo que está pasando y sentirse libre ayuda a que uno quiera acompañar también al otro Nadie puede crecer sin esa libertad y de hecho ellos huyen de la presión y de la falta de libertad y encuentran entre los dos libertad ella dice me dejaba que me pusiera cualquier ropa y vos decís ¿cómo te va a dejar alguien? No pero estamos hablando de hace 50 años en el que el hombre influía sobre cómo se tenía que vestir una mujer no solamente el hombre las madres de las mujeres las suegras de las mujeres las mujeres mismas entonces él decía ¿qué? ¿querés puerte en pantalón? Sí, te presto uno mío y él la dejó ser y ella le devolvió dejarlo ser esa libertad me parece que ayuda a construir parejas a largo plazo que tengan un juguito que no sea una cosa amarga que uno los ve y dice por Dios qué horror porque esta gente no se separó y se dejó perder así toda la vida me parece que no hay una clave en ello funcionó en ello funcionó de hecho están bien enamorados ¿qué es eso de Roland Barthes que tenés? la palabra que más hay un libro que nada, si no lo leyeron por favor es muy viejita mi edición pero la traje a propósito se llama Fragmento del discurso amoroso de Roland Barthes sí hay un texto de Roland Barthes en este libro que habla sobre el abrazo este libro son fragmentos literalmente del discurso amoroso que es como si fuera un diccionario de palabras que tienen que ver con el amor qué sé yo, abismarse que me parece muy poética o abrazo o adorable o afirmación todas alteración todas las que venimos nombrando de alguna otra manera pero te decía al principio que Elena hablaba todo el tiempo del abrazo de estábamos abrazados escuchando música o íbamos abrazados por la playa o me tomó del brazo siempre la cosa del brazo y el abrazo y ahora duermen abrazados de la mano ¿por qué tantas veces abrazo? entonces busqué una de las definiciones que da Barthes y dice así fuera del acoplamiento al diablo entonces lo imaginario hay ese otro abrazo que es un enlazamiento inmóvil estamos encantados hechizados estamos en el sueño sin dormir estamos en la voluptuosidad infantil del adormecimiento en el momento de las historias contadas escuchá esto porque es increíble es todo lo que me decía Elena el momento de la voz que viene a fijarme a dejarme atónico atónito es el retorno a la madre y cita en la calma tierna de tus brazos dice una poesía musicalizada por Dupart en ese incesto prolongado todo está entonces suspendido el tiempo la ley lo prohibido nada se agota nada se quiere todos los deseos son abolidos porque parecen definitivamente colmados lo prohibido la ley el tiempo todo eso ellos se ve como que lo lo detienen lo detienen encontrándose encontrándose siendo siendo ellos dos en lo que les toque ser perdiendo un hijo recibiendo un nieto alimentando en la boca uno al otro porque está enfermo ¿cómo vivió él haciendo el amor lo que dice Elena es que fue una desazón muy grande enorme porque era el quinto hijo y era muy deseado y de hecho habían construido una habitación de más cuando no la necesitaban en la ilusión de tener un quinto hijo claramente los hijos para ellos fueron también una forma de compensar su propia infancia hermanos hijos nietos lo que fuera que llenara la casa de alegría y de familia y fue devastador para él también pasó muchísimo tiempo y no había ecografías ya en ese momento entonces él le pregunta al doctor si es nena o nene no les importaba si fuera nena o nene querían un hijo más ella ya tenía 40 años y en el cumpleaños de 15 de su hija ya tenía una panza incipiente entonces todos estaban como fascinados que ella hubiera organizado un cumpleaños de 15 de su hija no porque debe ser la situación una vez más horrible que te puedan pasar un horror y no los separaron lo superaron no lo superan dice que lo que compensó fue la llegada de la primera nieta que encima vivía con ellos pero un poco por lo que ella me cuenta pareciera que la adoptaron como hija propia mientras la pudieron adoptar y sigue siendo digamos la que va más a la casa y la que tiene una relación más de hija con ellos que de nieta no se supera más me parece porque aparte fue un embarazo muy avanzado fue una cosa muy trágica y los padres de ella que se oponían a la relación más adelante cuando la relación perduró ¿cómo actuaron? fueron excelentes abuelos ella me dice mi papá fue el mejor abuelo que podían tener mis hijos y mis hijos lo amaban y lo cuidaron hasta el final con lo cual vencieron Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer hay que saber crecer conoce más en macro.com.ar macro cerca siempre para el desarrollo PYME para el desarrollo PYME para el desarrollo PYME y para el desarrollo PYME y para el desarrollo PYME y para el desarrollo PYME para el desarrollo PYME y para el desarrollo PYME y para el desarrollo PYME y para el desarrollo PYME Gracias.